Hoy es 6 de noviembre y festejamos el Día Mundial del Saxofón y voy a dejaros un tema que aunque se puede escuchar en muchos instrumentos, el saxofón le ha dado un carácter muy romántico y aterciopelado y es feeling. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.